Aunque cuando muero contigo, no me preocupo más Sueño contigo, luz de piedra de luna Cuando muero contigo, no, no Trato más de entender que tu luz se apagará Yo sé a quién tú decidiste amar No sé si sepa que no hay personas Como tú, a quién la quieras Te prometo, no vuelvo Tonight, we're gonna be alright Much better than the last time We were like A best time We'll be the first time that we've been None of us, but we won't be the first time that I find out in a strange To me, so is your thoughts that I find out in a strange ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!